¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es The Game Hunter, nuevo episodio de Legends of Runeterra y como pueden ver, hoy nos vamos nuevamente a quemandomanado.com para revisar el actual meta del juego Hay un solo camino, hacia arriba Como pueden notar me tuve que afeitar, la verdad es que no me estaba aguantando El salir a correr, ponerme la mascarilla y más encima tener estos bigotes Fue demasiado, así que Twisted Fake va a tener que esperar Nos tuvimos que afeitar nomás Vamos a revisar estos raudo y veloz, algo que tenemos que hacer Yo creo que por lo menos una vez al mes vamos a estar haciendo estos videos Y agradecemos a nuestros amigos de quemandomanado.com por supuesto Gracias por el apoyo, por tener esta página tan bonita Vámonos al ranking S Superb, que son supuestamente los mazos más poderosos actualmente en el meta Tenemos el patio de Agri Ok, no sé si esos nombres son como los exactos o precisos Pero por lo menos son bonitos e entretenidos, así que me gustan Vale, entonces este mazo es Full Élise Full Élise Y si van a quemandomanado.com van a poder leer todas las descripciones, las guías, videos Hay videos míos también acá, así que por favor vayan allá y apoyamos Vamos con Élise, mi preciosa observador estigio, que es un mazo bastante agresivo por lo que vemos Un meta bastante agro, nenes Se nos viene Aragnoide, la bestia, tejedora, vigía, perfecto, recuerdos borrosos Ok, y finalmente nos vamos con unos cuantos hechizos Que es Fervor Noxiano y Diez Mar por parte de Noxus, por supuesto Y las cartas más importantes, como las pueden ver acá arriba Tenemos a Élise, tenemos a la preciosa retaguardia legionario La bestia apocalíptica para los drenajes Drenajes tanto viniendo con sombra al acecho como haciendo copias de recuerdos borrosos Así que interesantísimo La tejedora también, de nuevo, la tejedora podemos molestar muchísimo Sobre todo si tenemos unidades con temibles Si es que hacemos copias de ella, imagínate Las posibilidades de que tu oponente, si tiene un mazo relativamente mid-range Va a ser un poco difícil que te pueda bloquear por el temibles Probablemente le vamos a bajar el poder tanto que no va a poder bloquear Y finalmente Diez Mar para cerrar Así de fácil ¿Vale? Nos vamos a Lisanda Control Me gusta, Lisanda Control Este es un control Control, control Por si no entendían la broma Este mazo ya lo conocemos Lisanda Truando Si no me equivoco es con la matrona espectral Estoy mirando para allá porque acá usualmente tengo una cámara Pero resulta que el día de hoy estoy ocupando la otra cámara Porque está al ladito Creo que se ve mejor No sé Ustedes me dicen después en la sección de comentarios ¿Ponemos la cámara aérea o ponemos la cámara que está al lado de mi escritorio? Esta es con la matrona para tratar de ir por el vigía Ya, el vigilante, perdón Y además tiene esta Este desfiladero Asolado Y también avalancha Esas son dos cartas que son súper conocidas de este tipo de mazo Y de hecho también están aquí entre las cartas que distinguen a este mazo Tenemos a Lisandra Tenemos a Trundle Tenemos a este desfiladero Asolado Tenemos a la matrona Fragmento de hielo Y finalmente avalancha Eso es lo que identifica principalmente este mazo de Lisandra Control Ok, control Ok, se ve bonito Ya, vámonos con agrodiscarte Porque hay mucho agro nuevamente Tenemos que mirar para arriba Perdón Ya Agradezcarte Ya Próximamente descripción No necesitamos descripción Yo te la doy aquí De hecho pongan este video en la página Sería súper bueno Unidades Tenemos a Draven Tenemos a Jinx Son súper conocidos Estos mazos La verdad es que no creo que tenga que explicarlo De hecho vamos a revisar las cartas más importantes del mazo Tenemos a Peter and Sound Tenemos a Noxus Y claro aquí Una carta que es importante Es el favorito del público Porque tenemos muchas unidades chiquititas Muchas chatarritas Cositas así Entonces tener este favorito del público Nos permite tener un golpe poderoso Con arrollar Después tenemos también el experimentador aumentado Que nos ayuda a limpiar la mano Para poder subir de nivel a Jinx Chatarra Y finalmente tenemos habilidades de supervivencia Los aliados no pueden bajar de menos de uno de vida Interesante Me gusta Me gusta Vamos Lee Sin Targon Lee Sin Targon Ya Volvió Es verdad Volvió Lee Sin Volvió con Zoe Y Lo odio Nunca me han gustado los mazos de Lee Sin Créame No sé por qué tengo el gorro Lee Sin La verdad es que Todavía me llama la atención Pero bueno Vamos con la unidad Tenemos a Zoe Tenemos a Lee Sin A Tita Señora Principalmente Para los que quieran El resumen de este mazo Es Tener a Lee Sin con espada de Zenith Arrollar Listo Eso es todo lo que hay que hacer Si hubiera tenido a Lee Sin Con los hechizos Y después ponemos Espada de Zenith Y después Lee Sin pasa Hasta el otro lado Completito Así que esa es la gracia De Lee Sin Targon Que de nuevo Era un mazo que ya conocíamos Un combo Y sigamos Porque tenemos algunos Mario Unos Mario Unos mazos más que revisar Tenemos los piratas agro Piratas ratas Que se mantienen exactamente igual De hecho Yo iba De hecho Les voy a hacer un video De este mazo Así que no lo voy a explicar En detalles Pero tiene el heraldo de la muerte También tiene 10 Mario Y Fervor Noxian Son los únicos Dos hechizos Que están actualmente En este mazo El rey asciende Que es este otro mazo En main range Que también lo tengo No he podido grabar Los videos lamentablemente Que es el mazo de Chen Con Jarvan 4 Un mazo bien interesante Que tiene Donde está Donde está Tenemos la visión aguda Tenemos Tenemos varios hechizos Para poder Permitirnos golpear Al oponente Y sacarle partido A nuestra barrera ¿Verdad? Formación de acero Y el rey Jarvan III Por supuesto También está acá Y sigamos Revisamos todos los claseales Parece que tenemos R del Noxus De nuevo Nada que decir Este es con el Improvolador Trirayo Ya lo conocemos También con el Capitán Farrón Un super mazo Muy molestoso Yami Lushan También Otro mazo Que está súper conocido Viene del meta anterior Lushan con Azir Que tiene cartas importantes Como el Estrado del Emperador Para poder sacar A estos Guardianes de las Dunas En todos los turnos Cuando atacamos También tenemos Tino del Infierno No sabía que tenía ese nombre Yo le puse Tino El peor mazo de ti O algo así Que fue el video Que saqué el día de ayer ¿Verdad? De hecho creo que es el mismo ¿No? Y si no Es muy similar ¿Ya? Ajá Exactamente Un mazo Muy molestoso Muy agresivo Y Realmente Por eso matimos del infierno Es muy difícil poder lidiar con él Ahora Si continuamos con esto Se van a dar cuenta Que los agros Están a la orden del día Tenemos aquí Agro anochecer Que es el de Diana con Nocturne También lo vamos a revisar En otro video No ha cambiado mucho Tiene algunas cartitas Distintas Como Hacia el ocaso Que permite Reactivar el anochecer Por eso es una carta interesante Pero en general Se mantiene Lo que era La tónica de ese mazo Antes Cuando salió el targón ¿Verdad? Le blanc navidad Le blanca navidad Ya Le blanca navidad Con le blanc Sejuani Y también con Asha Este mazo Creo que lo han visto Bastante Los torneos Que he estado transmitiendo Por ejemplo El de Porfurioso El de la LRA Mucha gente Ocupa este mazo Molestoso Freljord No me gusta Para nada Así que Ahí ni siquiera Quiero hablar de él Cartas importantes Por ejemplo El duelo Que te permite Eliminar cartas pequeñitas Y recuerden que Con le blanc Sejuani Y también con H Van a tener cartas Muy poderosas Cosas gigantescas Como el guardia patria Avarosano Y también tenemos Le blanc Así que tenemos Muchas cosas Para poder hacer Además tenemos El halcón Del auguro Que nos permite Subir las estadísticas Así que Unidad de grande Vamos a tener A ver Estamos terminando Aquí ya Tenemos a Aurelion Con su perrito Perdón Corten Sabe con su perrito Aurelion Sol Este mazo También es Súper antiguo Es de la época De Targón Cuando recién salió Está de vuelta Con ovólogo Principalmente Vámonos con el combo De este dragón Del eclipse Con Aurelion Si lo pueden ver ahí Exactamente Tenemos a Zoe Aurelion Tenemos al ovólogo El dragón Del eclipse Para poder bajar El costo Aurelion Formación de estrellas Que a la orden del día En todos estos mazos De Targón Para poder recuperar vida Y finalmente tenemos El juicio Ah porque el juicio Con Aurelion Uh papá Duele Y por último Vamos a revisar Este mazo De reputación Noxiana Mazo que Eh Si creo que he hecho Como dos videos De este mazo Es muy similar No ha cambiado mucho Leblanc con Sivir Mucho Mucho daño Reputación Recuerden que es Cuando hacemos daño Con carta 5 más De poder Y hay varias cartas Aquí que nos van a permitir Por ejemplo Las palabras susurrantes Sacarle partido A eso que es Reputación Y además Tiene la saquera ruina Como una carta Importantísima Si o si Sin siquiera mirar Las cartas Que trae el mazo O como las Ese resumen Que pone las cartas Más importantes Te digo La saquera ruina Y también tenemos La tejerena Seguro La tejerena Sirve muchísimo Muy molestosa Crea ese vulnerable Y chumpo Chumpo Que siempre nos ayuda Para poder Hacer dos pedaños En el enemigo Y lanzados Preparar Nada mejor Que con un mazo Con unidades gigantescas Leblanc y Sivir Así que Otro mazo entretenido Tenemos Interesante Si le damos Una vistada así A la rápida Tenemos Tanraca Que no ha subido todavía Pero todavía Se ve en torneos El Churima Royar Que ya lo hemos visto Como 30 veces ¿Verdad? El cementerio Nasus El pescar burbujeante Que bajó un poquitito Pero lo he visto Ojo que he visto A Twisted Fate Con Fizz todavía Poniéndole Hartas copias De este Del Elígena Carta Poniéndole las 3 copias Del Elígena Carta Traten de hacer El ciclado rápido Y la idea Trata de subir A Twisted Fate Dentro de lo posible Como en un turno Una cosa así Dos turnos En dos turnos Una cosa realmente Ridícula ¿Verdad? Las profundidades Que están tan abajitas A mí que tanto me gustan Deberían estar más arriba Pero bueno Y Vladi Tierra Piel Marcada Todavía está ahí Otro mazo que Revisamos Hace un tiempo atrás Justamente con esta Sangría Garmethi Así que Esta es la revisión De lo que es El meta actual De Leys Room Terra Gracias a nuestros amigos De quemandomaná.com No se olviden De ir a visitarlos Díganles que el tío Hanta los trajo No se olviden De suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Chao Linets! No se olviden De suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Chao Linets! 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 ¡Chao Linets!